... Sus triunfos internacionales los hemos sentido como propios, como es nuestra también la enorme satisfacción de tenerlo entre nosotros. Queridos amigos, Venevisión con orgullo presenta al primer gran ídolo internacional de Venezuela, José Luis Rodríguez. ¡Gracias! 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 Te imaginas, debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos, María. Te imaginas, una noche para amarnos, sin tener que separarnos, María. Te imaginas, abrazados en la cama, de una habitación cerrada, María. Te imaginas, sin amigos, sin miradas, sin canción que nos hizo en algas, sin marquinas. Este amor que es fuego puro, sin barreras y el desnudo, María. Te imaginas, tu vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el cuello, María. Te imaginas, debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos, María. Te imaginas, te imaginas, una noche para amarnos, sin tener que separarnos, María. Te imaginas, abrazados en la cama, de una habitación cerrada, María. Te imaginas, abrazados en la cama, de una habitación cerrada, María. Te imaginas, abrazados en la cama, de una habitación cerrada, María. María, María, María. María, María, María. María, María, María. ¡Vamos! En tu pecho quema un sueño que deseas conocer La experiencia de entregarte a alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos volaremos hacia el sol ¡Mariposa no le temas a la llama del amor! ¡Aprende que crucemos el portal! ¡Que la tierra comprendida nos espera! ¡Ahora saber que siempre venga a soltar! ¡Que la vida es todos nosotros y el amor se va! Te desnudas poco a poco y vejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel Y te acercas despacito y te abandonas sin querer Y la noche está gritando que te hiciste ya buscar ¡Aprende que crucemos el portal! ¡Que la tierra prometida nos espera! ¡Acuántame! ¡Acuántame! ¡No siempre tengas tu mar! ¡Que la vida es todos nosotros y el amor se va! ¡Acuántame! ¡Acuántame! ¡Que la noche su sueño! Solo quiero a dónde se va Querida patria mía, por el amor y el cariño que sientes por mi persona El Pavo Obrero y 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 a todos los que me escuchan aquí les vengo a dejar aquí les vengo a dejar un novillo venezolano que se llame el amor real que se llame el amor real que se llame el amor real que aquí me quiero casar que aquí me quiero casar y aún he visto el sorpreso la canta del marido la canta del hospital al canta del hospital sin el dolor del piso nos podemos divorciar a todos los que no a todos los que no a todos los que existen en la estrella con el fondo de la realidad que al momento no arreglar el sardino es más pura que un convento no me la voy a convenciar no es rato y no es demostración ni su ventaja no es rato y no es rato Un negro presente, yo me voy a encarcelar, yo me voy a encarcelar, que confíen en los ojos, que la gracia es natural, que el rey rosa es natural, que el negro coluna negra, con tu nombre de Jesús. es que la noche es mi luna, y un blanco con una mano que no vence de luna es como leche y espuma, con dedos de jovencio, con rubia se ha devastado con rubia se ha devastado, para que vengan los hijos con un respaldo para que vengan los hijos de un mar que está lleno no quiere y se volvemos decisiones todo en esa persona sin felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!